Voy a aprovecharle, voy a partir los dientes No sé por qué me apetece hoy pegarle, tío, no sé Oye, tío, ¿qué hago? Ahora, ahora Toma, toma Hostia, me lo he cargado Perdón, taquín 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 ¿Dónde coño está? Toma, toma Toma, toma Gracias. Voy a reventarle a los dientes otra vez. Uy, es héroe. Ah, no. Estos son otros. Toma. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Hostia, policía. Mierda. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, chica? O chico, no sé. Corre. No sé por qué me va a apetecir matar, mancha. Estoy un poco sangriendo. Oye, tío. Y hoy el rol, no sé. Me apetecía bastante, pero... Hola, mi amor. Hola. Aquí mi cola. Hostia, me matan. Te dobleces. ¿Por qué? ¿Le da una hostia al policía? Te he reventado pensando que era otra cosa. Joder, macho, tío. Joder, macho, tío. Joder, tío. Perdón, perdón, perdón. Hola, estoy tirando el coche policial a la basura. Viva los negros. Viva los negros. Voy a recuperarme. Ahora vuelvo. ¿Mmm? Que voy a irme al lago. Voy a alejarme porque voy a recuperarme. Estoy hecho una mierda. Estoy hecho una mierda. Estoy hecho una mierda. ¿Cómo se dice en Cataluña? Yes. ¿Cómo se dice en Cataluña? Yes. Hostia, macho, te aventa la calma. Yes, very well, fandanguillo. Hoy no sé por qué me apetece. O sea, como no sé qué pasa con topo, tío. Pero por ahora me apetece sangre, tío. No sé por qué. Pero quiero ver sangre. Después de todo lo que nos han hecho. ¿Tú qué quieres hacer ahí para tocar los cojones? Yo, o... O esto. O robar. O tocar los huevos a la policía. Me parece... O tocar los huevos hasta el punto en el que nos quieran de... Me tiré en la cárcel. Sí, sí, sí. Pero, tío, cuando abren... Te van a meter a todo el strike que a mí me van a pillar así por toda la cara, eh. Puta, amigo. ¿Cuándo van a... Cuando van a abrir rol? José Antonio. Juan Esteban. ¿Tú crees que hoy abren? Yo quiero abrir para robar, tío. Yo también. Me hacía ilusión. Hola. ¿Sabe cabrón? Toma, está flipado. Me está dando una gran demonio. Me voy a enviar el servidor, tío. Me voy a enviar a tratarnos. Y está aquí la policía, ¿sabes? Genial. Mira, un gordo. Un gordo sin camiseta. ¿Dónde, dónde? Hostia, ese hombre lo he reventado yo, creo. ¡Hala, qué hace! Hostia, ¿qué hacía? Qué desgraciado, ¿no? Pero tú ves normal eso. Gordo. Sucio. Imbécil. Mira, 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 mira. Mira, Taquin. Lo hago por ti. ¿Qué lo haces por mí? Has flipado, ¿eh? Hostia, ¿qué haces? Ha sido el destino. No quiero que estemos juntos. ¿Por qué? Hay que ponernos juntos. Hay que... ¡No! ¡Aaah! ¡No! Estás muerto. Vale. Venga, vamos. ¡Viva España! ¿Dónde está? Ah, vale, aquí. Abajo. No me jodas que estamos otra vez en las mismas. No me jodas. Vale, ve poniendo música de picante. Voy a por ti, princesa. Es que no te veo. Estoy en el alto de la moto. La música de Rocky Balboa. Este es un modo difícil, ¿eh? Cuidado. Voy a asegurarme de no morir en sitios. Voy a ver en qué sitio puedo ir. Un momento voy a cerrar la puerta. No quiero que... Todo el mundo se entere. ¿De qué estoy haciendo algo de Picardo? A ver si hay Picardo. Toma, por culo. Venga, toma, venga. Vale. ¡Empieza el 3! Voy a por ti, nena. 3 y medio. 2, 1 ya. Por la música. A ver. Súbelo, súbelo. Ya voy, taquín. Ya voy, taquín. Taquín. Miriño. Bueno, una buena canción, ¿verdad? Perfecto. Tremendo audio filtrado de Yao Cabrera. Ay, 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 ay. ¿Cómo? De Yao Cabrera. De Yao Cabrera. Tremendo. De Yao Cabrera. Vete, vete. Ya bonito. Ya ves. Pues si eres una llena, ¿por qué haces a...? ¡Oh! Claro. Yo soy lo que tú quieras. Oye, 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 que no me gustan los tíos a mí. A mí tampoco, eh. Bueno, me gustaba Pepe, pero... Tú eres mi pana, es diferente. Que no te vuelva a acostar un tío, eh. Te has liado. No, no, o sea, ya... Es que estoy cansado. Venga, rabo el coche, vámonos de aquí. Venga, va. Ya es hora de irnos. Nos tenemos que ir aquí. Este es el sitio muy bonito, pero... Ojo, macho, y me meten una estrella por la cara, o sea... Igual, ya me... Pues mira, toma estrella. No topéis a nadie, que ya me voy a estar. Me he llevado a su mujer. Eh, vale, eh... Márcame lo que sea. No sigas el ese, no lo sigas, no lo sigas, no lo sigas. Sigue rectos. Aquí, lo que está. Guapetón, dale, me gusta. Ahí estamos. Ah, tienes que quitar el ese. No lo puedo marcar, si no. Queda tu marca. Oh, no, no, no. Ah, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Por favor. Que no quiero volverme a ca... Vale, ya está. Eh, ponlo, ponlo. La aventuría, hace media hora que irías a tu culpo. Yo creo que ya va siendo oro. Por favor, no tires el coche. Hace media hora. Hace media hora que irías a tu culpo. Ah, sí, esa es la verdad. Mírame. Dime. No, mejor no, mejor no. Dime. Mírame, mírame. Toma. A ver, a ver. Mira, mira, toma, toma. Espera, como te... Ay, 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 vera, vera, vera. Hostia, ¿dónde estoy? No. Aquí nos hemos quedado. Vámonos, venga. Ah, vale, vale, pero ya está. No hay problema, ¿no? Hostia, ¿qué haces? No, no. No. Ah. Ah. Cago en la hostia. Ah. Ah. ¿Cómo que Ahín? Ahín, ¿estás bien? Espera, Ahín. Espérame ahí, ¿vale? Un momento. No, no tardo nada. Voy a salvarte. Otra vez. Permítelo con go. Se tiene un vez a cusco. A mi cincón. ¡Me muero! A ver. Piensa en lado positivo. Estamos arriba, ¿verdad? ¡Toma ahí juntos! No tenemos que recorrer ahí. Toma ya. No sé por qué me he pensado, en plan taquín, como cuando has hecho ese ruido me he pensado alguien con ganas de comerse una polla, ¿sabes? No sé por qué. A ver, espera. Solicitas un cojero. ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia! ¿Por qué me haces eso? Por feo. Me estás llamando feo. Siempre me has dicho que soy precioso. Cuando me pusiste la máscara de cerdo. Cuando te gastaste 40.000 en ella. Ya ves. Y 100.000 en la del taco. Y tú también, ¿sabes? Bueno, y 145.000. Eso, eso, eso. O sea. Ahí estamos. ¡Corra más que tú! No es verdad. ¡Madre mía! ¡Y la Fórmula 1! ¡Que no es verdad! Y la Fórmula 1. ¡Que no es verdad! Es que ha sido la hostia porque justo te he visto que venía el coche y tú has hecho... O sea, ibas bien, no te iban a atropellar ni nada y justo desvías y te das con el coche. ¡Joder! Pero vamos a robar un coche de estos y nos vamos de una puta vez a la discoteca. Yo lo he llegado y el Fausto fue graciosísimo, el Fausto. ¿El qué? Ah, sí, sí. Encima era Pablo ese, ¿no? Creo que sí. Creo que sí que era Pablo. ¡Hostia, tú! ¡Hostia! Se han llevado a los dos. Yo pensaba que solo me había llevado a mí y hemos muerto los dos ahí. Ah, qué cabrón. Coge el coche bien, por favor. Pues ahora sí. Por una mierda me ha salido mal. Por favor. Vale, ya está. Vámonos. Venga, adiós señora. Mira, aquí tienes otro igual, tú. ¿Dónde? Una Karin Rebel. ¿Y para qué quiero eso? No, 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 sube ese ando. No, joder. Lo he pensado mejor, ¿no? A ver si... A ver si se te van a cruzar los cables. Y me doy una hostia o algo así. Te caes por un barranco y me voy al cielo. Con Jesús. Bueno, está otro coma mierda. Venga, toma recompensa. Te has llevado a mi coche y pronto estarás en la mogra, hijo de puta. Dice José María, ¿a qué hora LOL? Y dice Pablo Tamargo, ¿puedes decirlo? Gracias. O sea... No sé, pero la parte se está cagando en el muerto de Rubito 11, pobrecito. A ver, tío. Es que no puedes decir, tío. No sé, no estoy en mi casa, tío. Si tú eres una mentira, tienes que meterte en serio. No puedes ir. Ahí era busca, mi amor. Se me ve corriendo ahí. Está picado, ¿eh? Vamos. Corre, guapo. Corre, guapo. Corre, guapo. Lo hiciste. Que hostia me he dado a ir, ¿eh? Que hostia me he dado a ir, ¿eh? Pues... Te veo, te veo, te veo. Oye, por cierto, perra. ¿Cómo tienes ese fondo de pantalla en el móvil? ¿El fondo de pantalla? El móvil, digo, del GTA. O porque estoy en una crew. Ah, qué cabrón. ¿Y yo cómo me una a una crew? ¿Y de qué sirve? ¿Y para qué? Pues para que tengas un color, un emblema. Ah, ¿y me puedo unir a tu crew? Eso en teoría para una crew de amigos. Pero estoy en una crew en la que no conozco a ti. En la que estoy porque me gusta el logo. ¿Y cómo me una a una crew yo también? No sé, pero a ti. A ver, es que no sé si te he puesto... No sé si tienes hecho lo de eso de aquí. A ver. Creo que no. Bueno, invítame a ver si... A ver, vete a AllOptions. ¿A AllOptions? Online. A Crews, que está debajo de jugadores. ¿Ustedes? Y te metes a invitaciones. No, me pone, mira quién está listo para luchar por tu crew hoy en GTA Online. Ya sea miembro, todavía no sé qué. También puedes ver qué resultado tiene tu crew. Visita para obtener más información o pulsa X para iniciar sesión o unirte al club. Ahora sí. Conectando al social club de Rockstar Games. Vale. Únete al club e iniciar sesión. ¿Qué hago? Únete ahí. Todavía se tiene que quedarte una cuenta de social club. Vale. Con un correo y una conversación. Bueno, aquí estamos. Ah, o sea, tengo que poner el correo electrónico y todo. Sí. Hostia. Pero eso lo acuérdate porque eso lo guardatelo. Porque eso luego, si te metes a la página, difícil club, pues te puede descargar carreras. Descargar carreras, partidas. ¿Y de qué más sirve la Crew? Típico corrido de atropello. Por la Crew, para estar con tus amigos. Pero como yo te... Pero estoy en una en la que no conozco a nadie. Ah. Bueno, está el Aitor y alguno más. Ya está. Y el Dani también está. Le gusta que... 27 de septiembre de 2007. Qué bonito. Ya ves. Ahora pongo de 2020. Volver al juego. Y no te creas que esto de la Crew se capatase a Crews con 6 millones de personas. Juego, eh. O sea... Estamos llegando a la disco. Eh... No, es que... Es como tendrías que hacer eso en el hostess de la sesión para que te puedas hacerlo en la Crew. Une tal club. Es que no sé por qué no me dejo. ¿Pero qué te dice? Pero yo he estado creando. Porque me ponía... Sentimos las molestias según la información que nos has enviado. No puedes registrarte en el club. ¿Por qué? Sí, solo he puesto mi FET. ¿Qué FET has puesto? La mía. No, el año. 2007. Es top todo. No puedo poner 2007. ¿Por qué? No se puede. Porque la GTA no se puede jugar si es mayor de edad. Ah, claro. Se ha retrasado. Porque es el año 2000. El año 2000. Es verdad. Es verdad. Une tal club. Voy a intentarlo otra vez a ver si ya no me aparece eso. Pero claro. Y si te has equivocado, supuestamente. Una ruta se equivocada. Eso da igual que me te han dos veces a la misma cosa. Pero con diferentes fechas. Quiero yo. ¿Y cómo hago eso entonces? Ahora. Quiero que la se ha jugado. Bueno, lo intento otro día, yo creo. Hostia, que vuestra vida. Oye, bro. Este servidor es una mierda. Hay que ir con ganas. No decir, ay, sí, no. Es que, tío, no sé qué coño hacen. Que estábamos ilusionados. Y luego puede chacar ese landmine para poder meter strikes. Claro. Cago en todo. Es que no pone nada el rubito. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he quedado. Me he quedado. Me he quedado la bala de todo gusto. ¿No sabéis que se puede romper así? Sí, sí. Pero qué, hostia, ha tardado, chaval. ¿Cuál? Joder. Hostia. Hala, una estrella. Todo guapa. Uy, eso guapa. Pero te has visto cómo ha rebota el coche. Joder, el coche este. Está como la motillo. Hala. No, como la motillo y se le ha hecho mal el coche negro. Eso tiene que ver con la motillo. Eso es verdad. El coche negro era, era la hostia. Bueno, era 10. Porque lo sigue teniendo. Dice que es esto que va a vender yo ese coche. Claro. Es que es la hostia. ¿Y cuánto te costó repararlo? Porque, joder. 400. Estaba reventado. O sea, nada, o sea, nada, barato. Como lo ha reventado con una gasolilera. Ah, pensaba. Claro, de verdad. Pero decía la primera vez que lo usamos. Que se reventó todo lo de atrás. Las ruedas. Todas las puertas reventadas también. Hostia, chaval. Qué masacre. 500. Joder. Pero debería ser más que el coche en sí, ¿eh? Porque, joder. Sí, sí. Es que te has un muy falso con la reparación. Esperamos, es mejor. Pues ya hemos llegado. Ah, ya estamos. ¿Cómo que hemos llegado? ¿Aquí no es? Aquí sí es. Aquí no es. Mira, cerramos las puertas. ¿Pero qué es esto? Hostia, este puede ser un buen sitio para la mafia, ¿eh? Estaría guapo, la verdad. Pero, ¿para qué me llevas aquí? No, que esto era para que lo vienes a ver si te gustaba este sitio. ¿A ti te gusta este sitio? Vale, vale. Sí, ¿eh? Está guapo. Yo lo llamaría los gasolineros. Tenemos ahí un... Pero parece que llamar a los otros tontos. Claro que no. Uno creo que era el Louis Thompson, creo. Es que se me olvidaron los nombres. Pero había uno con una chaqueta blanca. Otro que atropelló a no sé quién es y se fue. Otro en tetas. Y no sé quién más, ¿eh? Yo pensaba que nos iban a trollear o algo así. Y yo encima iban tirando ahí. Pero no, no. Estuvo guapo. Sí, sí. No, falla ya por la disco, anda. Que llevamos ahí media hora. Porque si subidas épicas, que si no se ve, que se me toque. Sí, sí. Siempre mira ahí en plan, el hombre este está conectado. Es que qué asco, tío. ¡Ah! Es que qué asco, tío. Es que qué asco, tío. Es que qué asco, tío. De verdad, joder. Es que qué asco, tío. Mira, mira. Me comentó la porra. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? No sé qué coña has hecho. La típica asco de smoke weed every day. Ah, smoke weed every day. No, te falta. No, tienes que decir. Smoke weed every day. That's it. That's it. That's it. Parece una fumada ahí. Smoke weed. A ver, no. Smoke weed every day. That's it. No sé cómo es esa parte. A ver, díelo, díelo. Smoke weed every day. That's it. Smoke weed every day. That's it. That's it. That's it. Igualito, eh. Venga, venga. Saca el camión. Saca el camión, niño. Lolita. Guapa. Saca el camión. Voy. ¿Qué has hecho? Oye, qué hace de verdad. Ay, hue de puta. Acuérdate que me pongo una hostia y salí de la comisaría. ¿Cómo, cómo? En el rol. Que me pongo una hostia y salí de la comisaría. Ah, sí. ¡Hostia! Oye, pero yo lo que no entiendo, que es una pregunta existencial. Tú cuando fuimos al médico y eso, estaba todo bogeado. Que a mí eso no me... Pero bueno. Pero lo que digo... Hostia, cabrón. Para. ¿Tú no veías tan bien todo gris cuando me estaban mirando las heridas? Sí que se ve esto, pero creo que eso es bien que hacer así porque si no es su cuenta. Ah. No, no, pero decía lo gris. Porque había como una parte que era la sala normal y otra parte que estaba como gris. Sí, que sí. Ah. Toma, ya me han dado 7.000 euros por ti. Vale, voy entrando. No te enfades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te seguiento. ¿Por qué? ¿Cómo que, por qué? Yo soy buena, gente. Guapo. Bueno, vaya sonido de viejo, tío. Ya ves. Es muy muy de píteo. Bueno, aquí una animación tu guapa del sótano. Muy interesante, la verdad. Me importa. Es muy muy de píteo, de píteo, de píteo, de píteo. Jajaja. Es muy muy de píteo. De píteo, de píteo. Vídate, píteo, píteo. Viva, bí, bí. Vámonos en helícóptero. Oye, ¿y aquí se puede conseguir cocaína? ¿Qué dices? Y me dan dinero Si en el club de moteros tienes Centros de cocaína O sea, de falsificación de papeles y todo esto Pues ahí puedes ¿Y tú eso lo haces? ¿Lo tienes activado? Como tengo tanto un sitio Si te compra más de 5 sitios Pues puedes contratar a la gente para que te acelere la Esto, ¿cómo se llama? ¡Joder! ¿Cómo se llama? ¡Pero qué guapo! Oye, pero me tengo que tragar la introducción esta Si ya lo había visto A que te acelere la producción de lo que tengas Y que no se gana más dinero ¿Y dónde tiene? Y te dan mucha pasta por la cocaína Y estas cosas Si tienes un centro, sí Y si es mucha, también Pues guay ¿Y cuánto te dan más o menos? Pues un millón por ahí más ¿Qué dices? Pero, pero, pero Hay que jugar mucho Ah, vale Hay que conseguir mazo Para que te den un millón Y luego ya si, si, si te ves bien Pues te consigues Te he visto a la gente que se ha sacado 7 millones Joder A ver, la gente que he jugado todo el puto día Claro A ver Freno me importa un nabo Motor también me importa un nabo Clackson Un nabo Si es que yo no sé tocar el clackson ¿Cómo se toca? Al joystick derecho Al izquierdo No me acuerdo cuál era Pero era algún joystick Al izquierdo Al L3 Ah Tonto Vale Mira que no sabes tocar el clackson Es que yo que sé Cubierta Camuflaje blanco Hola Qué guapo Y encima creo que se me cuesta 20.520 Te cuido tú Que por eso te cobras mazo Por algunas cosas Sí, sí Pero aquí el 20.000 Era esa mierda Estoy entre este Este Y este Este Me gusta A mí me gusta A mí A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De esos que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes De esas que no me quepan en la boca De esas que no me quepan en la boca De esas que no me quepan en la boca Joder, la delición A lo mejor es que te gusta eso No Le gusta Le gusta a Jorge Que estaba todo el día cantando Esa mierda Que no me quepan en la boca Y ahora cuando te callas Que no te quepan en la boca Te gusta que no te quepan A mí no Encima me lo he pensado A mí No Bueno, lo pillamos Sí Ah, bueno Claro que no me quepan en la boca la polla ¡Hala, tío! Pero como dices eso Re cabronazo Re cabronazo Re cabronazo, loco Dale, Rusito Te parto la puta cara Degraciado Eh, adicto, ¿sabes quién es Nexus? Me suena ¿Quién era ese? Un youtuber, ¿no? Pero No sé qué sube Un youtuber, ¿no? Uno que subía a GTA O Art Pero yo a ese no lo veía, la verdad Pero ya sé quién dices Pues ese ha sido de uno De los que Empezaron popularizando el roleplay Toma ya Lo que antes casi ni se conocían El roleplay Antes Tú le decías a alguien roleplay Y decías, ¿cómo? Pero es lo guay, hombre Rolear, ¿eh? En el de aquí en otro juego En el otro juego que es mucho mejor Minecraft No En un juego doreador En el Pop Life ¿Qué es eso? Un juego Aceleración Esto Sube Toma ya ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Un arma de matar! Le comamos un pez y hacemos el roll ¿El qué? ¿El qué? Ojalá, ¿eh? Pero somos pobres De 7.000 euros Es que verdad, tío Cómo me jode esa Me jode la hostia, tío Pero... Que no está en su casa Dice, macho Me da igual que no estés en tu casa, macho Si tú eres un puta Mi macho Tiene que estar haciendo partidas Para decir ¡Ay! ¿No está en su casa? No estoy en mi casa No puedo hacer roll Pero no está en su casa ¿Lo ha escrito? No, él no Dice, tío Que no conozco de nada ¿A qué hora hay roll? Háblame al PRIV Hoy habrá roll Hoy hay roll No estoy en mi casa Mira en el aviso de taxi A ver si a ti te parece bien Lo que ha puesto un tío Oye, pero dice No estoy en mi casa Pero no está en su casa El caramierda del Artur Que no le conocen Ni en su casa, ¿sabes? Mira, el miente Tiene un aviso de taxi A ver si te parece Nomás lo último que han puesto Taxi, taxi, taxi Aviso taxi Aquí Rubi, ¿me agregas Para mandar mi invitación A las sesiones? ¿Cómo, cómo? Yo estoy en teoría Yo estoy en teoría Para llamar a taxis, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Ahora que lo veo Oh, míralos de arriba Hoy cuando ¿A qué hora está abierto El servidor? Imítame, dice Eduardo 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 Edward ¿Qué pasa, Edward? ¿Cómo va? Edu ¿Cómo va, bro? Edu Pero, ¿por qué él O sea, ¿por qué Solo lo puede iniciar él? ¿No lo puede iniciar más gente? ¿Qué coño es, tío? Pregúntaselo A veces yo no controlo Están mierdas Pero yo qué sé Es más Debe 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 No me han metido antecedentes Que tontos En la policía Nomás me han metido antecedentes Es que son un poco De tontines Me tendrán que meter Que mejor, a ver Pero Que son un poco Especialicos Me tendrán que poner Uy, de la policía Y una foto mía Vale, que me gusta Creo Creo que es así Vamos 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 Hacemos un poco De video De 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 Tive We De 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 — De ya no te acuerdas de nada lo que hice yo xd nada de estar constantemente saliendo ese rol cuando sea necesario cualquier bug no saber pero que coño dices si no estamos jugando no está permitido bull y jump es correr y saltar o salir más rápido pues no puedes correr y saltar más rápido vaya mi hijo porque no se puede eso por el visto no valorar tu vida o sea ya hombre pero eso no mata sabes o sea en qué momento eso mata prohibido coger vehículos que no sean de tu oficio esto quiere decir que si esto por ejemplo no es taxista no puedes coger taxis y cosas así joder muy bien explica la verdad es o sea que no se puso no puede mover sin que sin que no os lo diga me hace gracia muy bien explicado eso de a ver si si no o sea no puedes coger coches de tu oficio y por ejemplo si hay un taxi no puedes cogerlo porque no es taxista sabes que somos tampoco somos tan tontín si alguien nos esposa no nos podéis mover sin que él os lo diga a ver se supone que estás esposado así que si os cortan las comunicaciones no podéis ni llamar ni atender llamadas obviamente lo mismo que los mensajes no coge ningún intent que no tengas comprado no coger a más policiales a no sé que esa policía por error no sea el lenguaje ofensivo de cualquier usuario de discos si on over hostia posada que ya no ha insultado ahí a los policías o helper dice algo dice algo se hace y no se le y no se le contradice te calla en la boca a ver si no es necesario ya que peta mucho después de haber sufrido en ck abre ticket y consúltalo al support o auto staff no se pueden interrumpir roles privados no se puede disparar ni desobrecer en zona segura y es la comisaría pero yo lo que digo como se sabe cuándo es un rol privado o sea no es como chavales estamos haciendo un rol privado no cuando estés haciendo tú y otros personas digo yo que no puede ser meterte ahí y decir activa las manos me dice mucha gente cuando pide el este de la tienda que es que mucho mucho gracia escuchamos y métete al disco este del discos y vete al banco y que y que y vete al banco y con una exclamación para abajo y pones money el banco esto y ahora con esa exclamación para abajo y money money y eso para que es para ver el dinero que tienes que no quiero ver 11.000 hostia eso está bien no jude que se está bien jajaja yo continuo tenía boni francisco franco está escribiendo me encanta me deja este dinero porque si no te lo daba pero me deja este dinero por si acaso y por cierto ahora si llegan a hacer roles antes de hacer el rol te digo cómo me pasas el dinero por si acaso te pillan y te piden el dinero vale vale pero tú crees que no te piden el error y a error o ya no no tengo ni futuro joda pues tendría que haber ya bueno estamos esperando para hacer el atraco antes te pone el aviso me pasas el dinero o como el de hacer de rey uy que te parece eso es más feo de los cojones jaja porque eh joder jajaja a ver uy que gallo jaja a ver suena el buga eh ya ves hostia pero esta guapo no no habia visto este interior en mi puta vida no habia visto este interior en mi puta vida te gusta o no que pasa que pasa que dice lo tengo aquí la música de negro y a ver como que no se puede acelerar a ver que si que se puede pero le gusta puta vida que dices que le gusta cuidado jaja 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 que vas a caer mi camión se llama furgonetín jaja 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 gorrinosito a ver vamos a poner su nombre hostia te acuerdas gorrinosito un año en el 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 año yo sólo la razón de por un poco dentro de todo un departamento ya estoy de tablero como estuvo pues no pongo que quique a ver otra persona imagina la vía cruzarte un huevo tú es el disco desde el disco abierto sí por pues métete y en el chill out y pon y alguien habrá rol que no sea ruby va va pero un momento y que alguien habrá rol que no sea ruby porque que alguien habla rol que no tengo ganas de rolear un chat de rope y donde quieras globo estoy atropellando a gente pero entre paréntesis me la perez o sea me está perdiendo la police que dices oye tía ese señor que poco creí me cago en la hostia hay un señor ahí que le ha atropellado 200 veces y es que no se ha muerto todavía vale ahora si no por favor vale vale y le he pasado 5 veces no vayas el que se levante otra vez vale vale a ver que estoy viendo una cosilla de mi camino y lo saco ya vale que buen dato crack que buen dato que soltaste pero nadie te preguntó salgo ya a salir del garaje vale vale me encanta furgonet subiendo y me corre donde estas hostia que haces y eso de donde has sacado eso porque me compro un camión hola que guapo no es que se ve malote es un flipe oye pero de donde has sacado este bicho porque me compro un camión y lo tuneo hostia que guapo no el suelo lo tiene en el culo vale pero mola hostia han escrito ah no 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 era eso de donde has hice aquí eso di que inicia alguien rol voy a poner iniciar rol carita triste y que inicia alguien rol carita triste a ver que me escriben a ver que me escriben oh si oh fuck you yeah acto un selfie y me han dado al discord di sois soy corrinin como por arroba arroba y me pon abrirlo no no ya lo ha escrito ahora a ver si lo mira algún tonti francia vale y en plan mira está escribiendo pero verás tú josé garcía josé garcía los nuestros tienen estilo al menos francisco franco bucierre el nombre de gilda gonzález de madre mía ayer que empanado tú el que te quería buscar el nombre el pablo o sea empanado ah ya ves eso te iba a decir que es que además por eso me jodió que se rompió el rol ahí o sea estamos roleando no sé qué y viene ahí el pablo tío y me empieza a preguntar el nombre no sé qué pero ah joder macho a eso y he descubierto cómo poner los nombres tienes que ponerle el nombre de discos y luego te sale ahí en el arroba pues el nombre de y gracias por que yo tengo una pistola pero no tengo licencia de armas yo lo que digo es que coño o sea estamos ahí roleando y de repente aparece dice oye tu nombre de discos y es como adriano sé que tu abuela 275 dice oye que está oye cosa ha pasado este kill aparte que decía decía oye no lo encuentro no sé qué yo he dicho bueno emergildo emergildo y tampoco es como por no sé no lo veo no lo encuentro también lo has dicho mar es que pero para qué lo quería buscar para meternos una multa o para qué no para mirar nuestro inventario a ver si tenemos carnet de un putt ah que cabrón casi a ti no te pillo pero a mí sí es que no lo sabía claro como tú me atropellaste me atropellaste me atropellaste te he hecho que sin que estés eso eso y saliste a te vas por culo pero es que haces eso para que tú dices no si que tengo carnet pero en esta ciudad eso fue la hostia porque me lo pregunto pues pesa la última vez porque claro o sea yo no sabía yo pensaba que te podías meter otros strikes por eso y yo en plan no me la quiero jugar y decirle en toda la cara no no tengo eso entonces claro yo pensé a ver coño no tengo aquí pero en GTA Online si conduzco entonces yo dije yo dije no aquí no pero en otra ciudad sí y el pavo se rayaría sabes como claro es que parrilla si mente te dice un tío eres aquí no pero entonces yo no sé yo cuando te puse decir aquí no pero en otra ciudad sí es como cuál es tu nombre aquí no tengo nombre pero en otra ciudad se vio peregrino cuando de repente dices aquí no tengo carnet pero en esta ciudad sí ahí se me rayan la cabeza como yo dije pero que estoy haciendo ya ves oh si se me excitan los pesos ala 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 se te citan aquí están que te mazo no pero que vamos a entrar pero en el fin listo oye tres horas juego los policías de mierda tío mierda y eso para qué es ok No sé dónde quieres entrar No para nada, para ver si se puede entrar Mierda ¿Qué cojones? ¡Ojo! ¿Qué debajo, no? En Nueva York, en Culiacán Oye, vamos al casino, por cierto Que tengo que tirar la ruleca Ahí va Son tabanas a la semana, ¿pero qué es esto? Eh, ¿qué cojones? ¿Lo has escuchado, no? Sí, sí A estas abuelitas que todavía Trabajan 60 horas a la semana No sé qué coña de hecho Dije, se también tenía voz de maricón Sí, sí ¡60 horas a la semana! ¡60 horas a la semana! ¡60 horas a la semana! ¡Uy, me loncheto! Es que sí, sí, que es loncheto Y yo no tengo ni puta idea quién es Ese se llama loncheto ¡19 horas a la semana! ¡4 grad8 a la semana! ¡ cru